¿Qué pasa, putitos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dead by Daylight. Y en este caso vengo a hablaros de algo que, bueno, sinceramente me llama mucho la atención y algo que yo, pues simplemente quería compartir con ustedes. Porque, bueno, como bien sabemos, si en algún momento de nuestra historia, si en algún momento de nuestra vida hemos pensado algo, lo bonito no es solamente pensarlo, sino compartirlo. Y esto es algo en lo que a mí me encanta tener este medio de comunicación llamado YouTube para poder transmitiros aquello de lo que, bueno, se me pasa por la cabeza o pienso que debería ser así a la larga. Como ha pasado innumerables veces ya en el pasado de decir mi opinión en cuanto a Dead by Daylight y que al final se fuese convirtiendo esa opinión en realidad, simplemente por pensar en el beneficio de lo que es el sentido común del videojuego hacia los jugadores, pues, oye, estoy orgulloso de ello y por esta fuerza sobrenatural, ¿no? Que me anima a decir, oye, pues mira, lo que predije hace un año o dos años a día de hoy es real, voy a seguir haciéndolo porque me gusta y porque pienso que las ideas que puedo aportar o aquello en lo que puedo intentar basarme para mejorar el videojuego suele tener bastante parte de lógica y de sentido, ¿no? O sea, si me puedo definir en este videojuego, desde fuera sería así, lo voy a jugando y tal, seré, pues, parte de mi espectáculo y todo lo que tú quieras, ¿sabes? Pero normalmente pensando objetivamente en la mejora, yo creo que soy una persona de las que suele estar bastante acertada en todo lo que suele decir. Vale, tampoco me quiero tirar aquí muchas flores, pero a ver, a los hechos me remito, pocas veces he fallado. Entonces, en cuanto a lo que viene siendo la parte del solo queue, que es en donde yo quiero hablar ahora con vosotros de esta parte, es en donde yo pienso en la mejora de ello. Como bien sabéis, últimamente me apetece jugar muchísimo más de superviviente que de killer, no sé, es una manía que me ha entrado así a última hora. Si me preguntáis, Dani, ¿pero por qué no juegas de killer? No apetece, sinceramente, no lo sé. Desde que estoy jugando así un poquito más de surf y tal, como que no me apetece tanto jugar de killer. No sé si es porque ya de killer tengo asimilado de que me tocan partidas muy fuertes, o sea, gente muy buena, y tengo que dar un gran potencial por mi parte, y al final eso me termina cansando más rápido que jugando de superviviente y estando un poco más atento al chat, más con vosotros, distrayéndome un poco más de mi día a día también, ¿sabes? Entonces, no sé, estoy en una parte en la que, o sea, sinceramente, llevo sin tocar killer una semana. Y no creo que, bueno, a lo mejor mañana porque me toca el ampliable y los sorteos y todo esto en Twitch, puede ser que sí, pero no tengo muchas ganas, realmente. O sea, estoy mejorando de Survivor. Pero también estoy jugando de Survivor en la parte del solo queue, que viene siendo para mi gusto lo más abandonado que tiene este videojuego. Entonces, cosas que se me ocurren para mejorar el videojuego, para mejorar la experiencia del solo queue, y que yo quiero compartir con ustedes, con vosotros, para que así, oye, veamos si estoy en lo correcto o tal vez no. Lo primero, que bajo mi punto de vista, por eso he querido dejar esta parte del video aquí, sería que en el lobby pudiésemos ver, ya sea encima de nuestras cabezas de cada Survivor, o en la parte de abajo, la información de nuestros compañeros, me refiero. Lo que viene siendo la parte del ping, por supuesto. Yo creo que esto es algo ya fundamental en este videojuego. El ping tendría que salir marcado, al igual que el ping del killer. Si me quieres poner el ping del killer aquí en la hoguera, de putos locos, si me lo quieres poner en otro lugar. Pero yo antes de entrar en la partida, quiero saber cuánto ping tiene el asesino. Porque ya sabéis que el juego va horriblemente mal. Es un despropósito la cantidad de gente que utiliza VPNs de asesino para matar más fácil, porque esto es una realidad. Al igual que hay cheaters, al igual que hay de todo, hay gente que utiliza VPNs para matar más sencillo. Ya que el juego, en cuanto tú tienes más lag, te beneficia más a ti que al que tiene menos. Es una desgracia, pero es lo que hay. Y la gente lo sabe y se aprovecha de ello. Entonces, a mí que me pongan el ping del asesino. Porque en la mayoría de partidas siempre va horrible. Si puede ser que me ponga también de qué parte del mundo está conectado cada uno. Porque últimamente no entiendo el por qué. Nos toca de gente de Arabia, Saudí. Me toca gente de, no sé, de la parte de la India, de Ucrania. No sé, me toca gente que sí, pero no lo entiendo, tío. O sea, están demasiado lejos. Coño, ¿será que no hay una forma de buscar gente más cerca? Que tengamos todos una conexión más estable, ¿sabes? No lo sé. O sea, para mí son cosas fundamentales dentro del lobby. ¿Vale? O sea, algo que debe de estar sí o sí. Y luego, ya a nivel informativo de lo que viene siendo el equipo. ¿Vale? Porque recordemos, ya, pero son cuatro, es el solo queue. Ya, pero es un equipo. O sea, realmente somos cuatro contra uno. Por lo tanto, esos cuatro tienen que tener algo de información de lo que llevan puesto, de lo que van a poder hacer en la partida para idear un plan, ¿sabes? Y que así este chat tenga más sentido de... Hostia, tú tienes un breakable. Vale, pues yo me pongo otra perk y así combinamos en caso de que haya algún problema en la partida. Vale, tú llevas borrow time. Pues tú serás el que rescate cuando yo esté cerca del gancho bloqueándolo, ¿no? Porque yo tengo la de... No me acuerdo ahora cómo se llama, pero Resurrence este, ¿no? La que bloquea en el gancho de RBK. ¿Sabes? Para idear un poco lo que vienen siendo las estrategias en partida. Cosa que obviamente siempre decimos, ¿no? La pre-made es que está muy fuerte. Ya, claro, pero es que la pre-made sí tiene información. El solo queue, el problema es que no tienes absolutamente nada de información. El juego automáticamente desde el lobby ya te está chapando toda la información. Y no te vas a poner a escribir la 4 per que tiene cada uno en ese minuto mientras que buscas parte de abajo, ¿sabes? Tú me entiendes, o sea, es absurdo. Por lo tanto, lo que viene siendo la parte de arriba o la parte de abajo que te muestra las perks que tiene cada survivor, el nivel que tiene cada perk y el objeto que lleves y lleva puestos add-ons y el color del objeto, ¿sabes? O sea, esta información yo creo que es totalmente necesaria, que es totalmente lícita, que me la proporciones porque somos un equipo. O sea, si yo necesito saber qué llevan mis compañeros, necesito idear un plan, necesito saber si cuando este tío caiga al suelo va a necesitar que yo le vaya a rescatar o se va a levantar porque tiene un breakable, que sí que esto ya cambiará más adelante cuando ideen nuevas cosas y las implementen. Pero a día de hoy, hablando de lo que tenemos, no te puedes levantar solo, ¿vale? Entonces, en esos momentos también es mucha pérdida de tiempo el hecho de decir ¡Hostias! Es que no sé si tiene un breakable o no. Venga, vale, voy a ir a rescatarle. Y el tío se te levanta a mitad de camino, ¿no? Solo. Y es como, ¡Hostias! Si hubiese sabido que tenía un breakable, hubiese seguido apretando más en el motor. ¿Sabes? Porque sí, yo entiendo, yo entiendo, pues llegan a entender, que un asesino, si se enfrenta todo el tiempo a Premades, al final sufre. Y luego, cuando tiene una partida contra solo Q, se nota muchísimo la diferencia. O sea, se no tiene nada que ver. Son dos mundos totalmente diferentes. El solo Q va perdidísimo. La Premade va bastante más por encima, pero de lejos, ¿no? O sea, va un 80% por encima de lo que es un solo Q. Entonces, claro, ahí se ve la dificultad. Y sí, esos momentos en los que te enfrentas al solo Q de asesino, para, digamos, no tener que ir al 400% de tu capacidad, está bien porque te hace aflojar un poquito el freno. O sea, el acelerador, perdón. Y pisar un poquito más el freno. Pero yo sigo pensando que no es justo, desde mi punto de vista, que yo, por jugar al solo Q, se lo haga más fácil al asesino. ¿Me entendéis? O sea, todos tenemos que estar en las mismas capacidades, o no las mismas, pero casi, casi al mismo nivel, si puede ser todos. La Premade, el asesino y el solo Q. Todos tenemos que estar en un baremo bastante parecido. La Premade ya sabemos que, obviamente, habría que nerfearla, porque el chat de, o sea, lo que viene siendo el audio, es una perk demasiado fuerte, es lo que hay. Pero, bajo mi punto de vista, incluso en partida, que también te, o sea, que siguiese recordándote las perks que tiene cada uno. Y en caso de que se utilice, que se quede así como de color gris o algo así. Por ejemplo, una perk de un solo uso. Inquebrantable. No sé, ahora mismo es que no se me vienen muchas, ¿no? Pero bueno. Inquebrantable. Vale, pues si la ha utilizado, se queda de color gris. O sea, es información que, sí, está bien que tú la memorices y tal, pero, ¿sabes? Es que en solo que uno sabe si el tío se ha levantado solo o ha ido a alguien a levantarle. Muchas veces no tienes esas informaciones como, bueno, pues no sé qué ha pasado. Pero esas cositas, esos detalles, ¿vale? O sea, la información tiene que estar todo el tiempo presente en la pantalla. Que esto se haga un poquito más grande o que te lo pongan así un poco más chiquito, me da absolutamente igual. Que luego ya tú juegues con el tamaño del HUD por si lo quieres ver más o menos. Que estén un poquito más espaciados los urbis y me vayan indicando, pues, qué perks tienen y eso. Yo creo que es lo fundamental y lo básico que daría mucho más nivel al solo queue. Porque tú también sabrías si un jugador va un poquito a trolear o va a hacer algún desafío o realmente, pues, va a jugar un poquito más fuerte. Las perks sí que marcan la diferencia en conjunto, ¿vale? O sea, yo de asesino no es lo mismo enfrentarme a una premade que está combinando bien sus perks que enfrentarme a un solo queue el cual no combina ni una. De hecho, a lo mejor es que no llegan ni a utilizarlas. Porque no pueden ya que no hay comunicación. Y ahí existe una gran diferencia. Y aparte, una cosa que habíamos dicho y mencionado muchísimo era el tema de la familia. O sea, la perk de familia, ¿vale? Tú cuando cuelgas a un superviviente, obviamente, si es una premade, ya sabes que esos se están diciendo Oye, me han colgado. Va hacia vosotros que estáis reparando. ¿Sabes? Es algo que siempre pasa y es algo que es totalmente normal porque estáis comunicados, os estáis viendo y es algo que funciona de putísima madre. Pero claro, en el solo queue es algo que no tiene ningún sentido. O sea, vale, me ha colgado. Ahora ya sabemos qué es lo que va a pasar. El asesino se va a ir o no se va a ir. El otro va a venir. Me va a rescatar en la cara. No vamos a poder tener ningún tipo de sincronía. Y va a ser un desastre. La perk de familia, lo bueno que tendría si fuese por parte de base, aunque sea temporal, ¿vale? O sea, en plan, te pones familia, la tienes para siempre y alguna ventaja más como puntos de sangre porque yo creo que esa perk al final es familia, es como de conjunto, ¿sabes? Solo la palabra ya huele como a puntos de sangre. Pero que de base al superviviente, en vez de meterle la perk completa de familia, le metan esa perk temporal. O sea, en plan, los 5 o 10 primeros segundos vas a poder ver a tus compañeros. Tus compañeros van a poderse ver entre sí, pero no van a ver al asesino debajo tuya. ¿Vale? Yo creo que es lo mínimo. Luego ya, que con otra perk, hagan pues eso. Si el asesino está alrededor del tío del gancho, le reduce puntos de sangre y no sé qué, ¿sabes? O sea, algo para que se lo tenga que poner el survivor. Ya sabéis, hay una idea de una perk nueva, ¿no? Para joderle el campeón al killer. Y luego vea el resultado de la partida y le deba puntos al juego, ¿no? Y ya está, le quiten puntos. ¿Tú te imaginas? Sería una locura eso. Pero bueno, así en plan, bebé. Yo creo que serían las dos cosas que realmente necesitaría ahora mismo en el punto en el que me encuentro jugando al solo queue. O sea, no estoy pidiendo nada que esté roto. Simplemente lo único que quiero es saber qué perks tienen mis compañeros. O sea, sé con qué estoy jugando en la partida. Porque, vale, sí que yo tengo conocimiento de mis perks, pero necesito saber qué llevan ellos también. Porque quiero poder jugar con esa baraja de cartas. Aunque no sean mías, yo sé que ellos las tienen. Y por esa parte, en algún momento se utilizarán. Entonces es algo de información que te da. Por supuesto, también se habló hace tiempo, se habló hace tiempo, lo voy a minimizar esto, de lo que viene siendo el HUD que te indica lo que está haciendo cada uno. Esto al final no salió. De momento, Behaviour tampoco lo sacó hacia adelante. Eran emotes. He buscado lo del HUD, pero la verdad que no lo he encontrado el que quería yo. Porque no era el definitivo. Digamos que era como una especie de fanart que habían creado. Pero bueno, básicamente lo que hacía era indicarte si el superviviente estaba reparando. Algo así. Algo así, ¿vale? Era como si el superviviente estaba siendo chaseado. Si el superviviente estaba reparando. Si el superviviente se estaba autocurando. O le estaban curando. Algo así. ¿Sabes? O sea, esto yo creo que ya es lo último y lo que le haría falta al solo queue para ser mejorado. Estas tres cosas que os he mencionado. Con estas tres mejoras, la de la familia de 10 segundos cada vez que cuelgan a alguien en el gancho. Lo que viene siendo la parte del HUD para poder ver qué está haciendo cada uno. Y lo que, bueno, yo qué sé, fundamentalmente sería ese apoyo base de tener información de las perks de cada superviviente durante el lobby y fuera del... O sea, y lo que viene siendo dentro de partida. Con esas tres mejoras, yo creo que el solo queue aumentaría un montón. Tampoco se le pueden pedir peras al olmo. O sea, el solo queue es lo que hay. El MMR habría que retocarlo para que nos pudiese tocar gente de un poquito más de nivel. Pero lo que podemos llegar a hacer sin tocar el MMR es que gracias a la información que da el juego, los jugadores entiendan mejor qué tienen que hacer. Porque ese realmente es el problema de Dead by Daylight. Que lo único que entienden los Survivor es que tienen que reparar motores. Por eso el nivel es tan bajo y por eso luego en Chase no hacen nada. Lo único que saben hacer es esconderse y reparar. Punto final. No les pidas más. Pero es que están en su derecho. Al final, si tú te metes en el tutorial de superviviente, es lo único que les enseñan. Es así de triste, gente, pero es lo que el tutorial les enseña. No les enseña ni a chasear, ni a curar, ni a salvar. O sea, hombre, sí, les enseña a salvar y eso sí, pero me refiero que el objetivo principal es el motor, no es los compañeros. Los compañeros al final están ahí para hacer tiempo, como quien dice. Si tú reparas los motores y abres la puerta, te escapas. Si no, pues mueres en el gancho. Y claro, como es solo Q, la desconfianza y todo esto, al final ha generado que la gente priorice siempre el reparar antes que salvar, rescatar, curar, etc. Por eso yo creo que con estas tres cosas que he mencionado, que ya veremos si a futuro se cumplen o no, el solo Q mejoraría muchísimo o por lo menos la gente como a mí que me gusta jugar en el solo Q, tendríamos una ventaja no por encima del asesino, porque nunca vamos a poder estar por encima del asesino, ya que no vamos a tener esa conexión todo el tiempo de unión, pero sí que es cierto que indirectamente la íbamos a tener y se iba a notar una mejora o por lo menos un poquito más de tranquilidad para estos jugadores que realmente tienen nivel y se encuentran con chavales que no tienen tanto nivel y esos chavales que tienen poco nivel pues poco a poco irían aprendiendo. Muchas gracias por escucharme, espero que os haya gustado este vídeo opinión, ponedme en los comentarios lo que opináis y oye, si cambiaríais algo de lo que he dicho o añadiríais algo o quitaríais algo. Muchas gracias por todo. Nos vemos putitos, me tenéis en Twitch. ¡Suscríbete!